Un promedio de 80 estudiantes de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inicia en este día una gira académica de aprendizaje al departamento de Lloro con el propósito de tener un acercamiento con los actores de los diversos movimientos sociales que se encuentran en esta zona del país. La carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales anualmente y como parte del programa de estudios que tiene la carrera desarrolla estas visitas que nosotros las llamamos giras académicas de aprendizaje en donde vinculamos a los estudiantes con los actores sociales de las comunidades, regiones, municipios, organizaciones que han sido protagonistas de luchas sociales, de protestas sociales porque las asignaturas que cursan ellos se denominan movimientos sociales entonces en las aulas de clase pues compartimos con ellos los conocimientos teóricos, metodológicos de cómo se han construido a lo largo del tiempo esas movilizaciones sociales por parte de los pobladores. al estar ahí ellos conocen de la viva voz de los actores cuáles han sido esos resultados, los desafíos, las luchas, los éxitos, los fracasos y las lecciones aprendidas que en esta dinámica social de hoy tienen que afrontarlas. En este momento nos están esperando la organización Erick en el Progreso nos está esperando también el personal de Ondupalma Ondupalma usted sabe que es una de las que quedó del proceso de reforma agraria y bueno ellos son campesinos, se sienten como campesinos, tienen conciencia social pero también son empresarios, pues crecieron con ese proceso de apoyo estatal y igualmente vamos a visitar la comunidad negra afrodescendiente en la región de Tela para conocer cuáles son las luchas que ellos están teniendo contra ese proceso de expansión supuestamente y que los están dejando al margen de ser parte de los procesos de dinámica capital que se están desarrollando en ese momento ahí. Estas actividades enriquecen el conocimiento de los jóvenes universitarios que cursan las clases de movimientos sociales 1 y 2. quienes se sienten motivados al poder pasar de las aulas de clases y ver cómo realmente se desarrollan los fenómenos sociales de la actualidad. Como personas nos ayuda pero como profesionales nos orienta más a lo que de verdad hace un trabajador social entonces yo creo que va a ser una bonita experiencia compartir con esta gente la realidad que ellos viven a diario. La expectativa que tú traes. Pues aprender más, aprender más, ahorita vamos con movimientos sociales entonces aprender más de la realidad que las personas están enfrentando a diario en el sistema en el que vivimos. Conocer esos grandes movimientos que sabemos de que sea como sea han dejado un paso sí, han dado un gran paso para nosotros y pues conocerlas más a fondo para no quedarnos encerrados solo en nuestra burbuja. ¿Es importante pasar esas aulas de clases? Definitivamente porque nos ayuda como dije a abrir nuestra mente a tener un criterio propio para que así sepamos cómo juzgar o no juzgar en la sociedad en la que vivimos. Dado a la clase que estamos llevando, Movimiento Social es uno, es ver los tipos de movimientos que vamos a ver por ejemplo el LGTB o movimientos de zonas agrícolas, cuestiones así, galífonas, perdón. Eso, la expectativa. ¿Qué te parece que se salgan de esas aulas de clase y vean las actividades? Excelente, excelente. Se sale de un contexto que es bien lo tradicional. Nos salimos de lo tradicional y vamos al campo. A mí me parece fenomenal. Estas actividades son realizadas en cada periodo académico, dando la oportunidad a los futuros profesionales de conocer la historia, lucha y avances que han tenido los diferentes movimientos sociales del país. Dania Kirconel, UTV.